hola hola amigos buenas noches otro vídeo de nuestra querida nave esto ahora estaba escuchando el vídeo de gosha el directo que tenía con aneka y ella dice que esto es probablemente una nave nodriza eso aquí todavía el sol no se ha ido pero se oscuro voy a hacer un alejamiento de la cámara para que ustedes vean que todavía aquí está un poco claro porque ahí pueden ustedes ver el sol que todavía está y ahí está ahí está en la estrella que vamos a captar las son acá como van a ser apenas las 8 de la noche pero y también les voy a enseñar otra que la veo ahí en la otra noche la tomé pero esa está más distante que la que vamos a tomar ahorita ok está para ese lado de allá voy a voy a como se llama a mover la cámara luego luego y exactamente así mismo titila o sea se mueve la veo que se está moviendo aunque hay varias hay varias para mí son estrellas pero la que vamos a tomar en este momento es la que tomamos el otro día el 28 ahí vamos a subir la cámara ahí se va oscureciendo normal creo que es por el lente así como que experta en en tomas tampoco es que sea yo verdad pero hay ustedes están viendo la otra vez automáticamente se alejó un poco sola la el lente de la cámara se fue alejar otra vez bueno esto según el directo que hizo hoy día primero de abril goya con aneka estaba escuchándolo yo que dice que esto es es una nave nodriza es una nave nodriza que en realidad se está acercando voy a estarla captando voy a tratar de hacer varios vídeos no tan largos para poder esto e irles haciendo un progreso bueno ahí se ve unas cosas que se van acercando verdad yo de aquí de abajo no las veo pero en la cámara se ven en la cámara se ven porque me imagino que es el lente no unas luces pequeñitas como que se unas luces pequeñas como que se acercan a este este es a este lugar voy a cerrar no voy a hacer vídeos cortos ahora mire 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 mira o ya no pude captar ahí va otro y va otro y aparentemente no se ve no se ven pero en la cámara salen porque la cámara pues tiene un poco el zoom que nuestros ojos nuestros ojos no tienen el zoom que tiene la cámara bueno voy a seguirles haciendo otros vídeos cortos también ok así los disfruta